Volviste a intentarlo y lo has logrado Yo no sé si lo haces por capricho o cumpliendo un viejo dicho que lo amado no se olvida Después de tanto tiempo sin hablarme solo te bastó llamarme y devolverme a la vida Yo no sé por qué todas las mujeres cuando más las adoramos siempre pagan con lo mismo Nos llevan al cielo con sus caricias y después con sus desprecios nos arrojan al abismo Y nosotros las amamos convencidos de que la vida sin ellas no tiene significado Y volvemos a caer entre sus redes porque la vida es más bella con una mujer al lado Y volvemos a quererlas y adorarlas no podríamos olvidarlas de odiarlas sería un pecado Hoy pienso que estoy tan enamorado como si me hubieses dado a beber algún hechizo Hoy siento que las cosas no han cambiado porque ahora que me has llamado me has vuelto a mover el piso El tiempo que vivimos alejados seguro que te ha pesado y por eso has decidido Que en tu conciencia no podrías cargarte la muerte de aquel amante que por siempre te ha querido Yo no sé por qué todas las mujeres cuando más las adoramos siempre pagan con lo mismo Nos llevan al cielo con sus caricias y después con sus desprecios nos arrojan al abismo Y nosotros las amamos convencidos de que la vida sin ellas no tiene significado Y volvemos a caer entre sus redes porque la vida es más bella con una mujer al lado Y volvemos a caer entre sus redes porque la vida es más bella con una mujer al abismo Y volvemos a quererlas y adorarlas no podríamos olvidarlas y odiarlas sería un pecado Y volvemos a quererlas y adorarlas no podríamos olvidarlas Y odiarlas sería un pecado Y morvemos a quererlo